Tres hombres, presuntamente narcotraficantes, se enfrentaron hoy contra una patrulla policiaca. No es conocido por qué razón los hombres decidieron disparar a los oficiales. Esta no era ni mi entrega, este era trabajo de Benny. ¿Lo intentó? Mala suerte con estupidez. Lo sorprendió la policía. Oye, todos amamos en mi línea. ¿Todo está bien? Sí, eran negocios, pero esta noche vamos a celebrar. Salud. ¿Qué compadrito? Salud. Salud. ¿Quién te llamó? Navarro. ¿Y por qué no le respondiste? Tráeme ese desgraciado para acá. Me estás dando tu mejor hombre. Él decidió dejar el negocio. ¿Viste cuando lo mataron? A sangre fría.